Cynthia Clitbo se justifica tras llamar flojos a los adultos mayores, pero termina peor. A finales del mes de diciembre, Cynthia Clitbo, reconocida actriz de 56 años, generó una controversia significativa en las redes sociales, al expresar sus opiniones sobre el uso indebido de silla de ruedas y los espacios destinados a personas con discapacidad. Su viaje familiar a Nueva York se convirtió en el punto de partida de esta polémica, cuando la actriz compartió sus quejas acerca de la presencia de adultos mayores en silla de ruedas, en ciertos lugares con tal de ahorrarse tiempos de espera. Clitbo externó su molestia respecto a personas que, según su perspectiva, no necesitaban el uso de sillas de ruedas, pero exigían espacios exclusivos para discapacitados. Esta postura desencadenó una oleada de críticas en las redes sociales, donde varios usuarios reprocharon sus comentarios, tildándolos de insensibles y despectivos, hacia los adultos mayores que requieren el uso de esos dispositivos de movilidad. En una entrevista con un programa televisivo, la actriz intentó aclarar sus argumentos, enfatizando que su incomodidad no radicaba en las personas de avanzada edad, que genuinamente necesitan asistencia, sino en aquellos individuos que hacen uso indebido de los recursos destinados a personas con discapacidad. Cynthia Clitbo mencionó experiencias personales, narrando situaciones en las que ella y su sobrino, quien padecía una discapacidad, se vieron privados del acceso a zonas reservadas, debido a personas que fingían una lesión o discapacidad. Entre sus declaraciones, Cynthia Clitbo explicó su frustración al encontrar ocupadas zonas de estacionamiento designadas para personas con discapacidad, por individuos que no cumplían con los requisitos para hacer uso de dichos espacios. La actriz reiteró su descontento con aquellos que, de manera malintencionada, aprovechaban beneficios como acceso prioritario en aeropuertos u hospitales, sin tener una condición que lo justificara. La actriz hizo hincapié en que su molestia no estaba dirigida a las personas que legítimamente necesitan silla de ruedas o asistencia, sino a aquellos individuos que abusan de estos privilegios. Cynthia Clitbo resaltó que sus comentarios no buscan ofender, sino más bien plantear una reflexión sobre la importancia de utilizar los recursos destinados a personas con discapacidad de manera ética y responsable. A pesar de las críticas y la controversia generada, Cynthia Clitbo mantuvo su postura, defendiendo su opinión y argumentando que no gusta confrontar a nadie, sino más bien destacar la problemática del uso indebido de espacios y recursos destinados a personas con discapacidad. La actriz se mantuvo firme en su posición, asegurando que su intención no era seguir el pensamiento general, sino expresar lo que considera correcto desde su perspectiva. En medio de la discusión suscitada por sus comentarios, Cynthia Clitbo dejó en claro que su objetivo no era menospreciar a quienes legítimamente necesitan ayuda, sino llamar la atención sobre aquellos individuos que se aprovechan de medidas destinadas a personas con discapacidad.